Que las condiciones que se mantengan muy similares a los días anteriores, es decir, lo que es la pleamar, intensificada un poco por lo que es efecto del viento, se va a mantener por la tarde-noche. Esperamos que la probabilidad todavía de ocurrencia se mantenga a lo largo del día de hoy y día de mañana y que además pudiera intensificarse un poco más por el efecto de lo que es la cercanía o el avance del frente frío número 6. Que se espera que a pesar de que está debilitado, tenemos un nuevo sistema frontal en la parte norte del Golfo de México que va a tender a degradarse, pero la masa del frío va a fortalecer el sistema frontal número 6 y pues por lo tanto el día de hoy esperaremos que ingrese a la península de Yucatán a través del estado de Campeche durante la tarde-noche, quizás madrugada, y eso favorezca lluvias de moderadas a fuertes en municipios costeros y en el interior del estado. En general, pues bueno, condiciones muy similares para el día de hoy y día de mañana. Sin embargo, ya para la mañana el potencial de lluvias disminuye, pero sí se va a mantener todavía la probabilidad de ocurrencia de la pleamar máxima.